La Alcaldía de Esmeraldas informa Sectores como 21 de Noviembre y el Barrio Los Vencedores de la Parroquia Tachina del Cantón Esmeralda son beneficiados con los trabajos de lastrado y construcción de cunetas para la evacuación de aguas lluvias durante la época invernal. Los trabajos de lastrado se los realiza con personal y maquinaria del municipio de Esmeraldas. La adquisición del equipo caminero ha permitido entregar obras de limpieza y lastrado en diferentes sectores. Dando gracias a Dios, como repito, ya estamos teniendo aquí la obra y con esto espero que muchos problemas se solucionen. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.